Han salido a relucir nuevas imágenes del incidente a bordo de un crucero que culminó cuando un pasajero se tiró o cayó al agua. El esposo de la víctima asegura que una discusión con empleados del crucero fue lo que provocó la tragedia. Sofía Lachapel tiene más y está aquí en el estudio, en vivo. Continúan saliendo imágenes, María Celeste, en torno a este caso y las autoridades del condado de Broward en la Florida continúan precisamente revisando los videos tomados con el teléfono celular de Bernardo García. Minutos antes de caer o de tirarse al mar, el esposo de la víctima dio a conocer las imágenes mediante su abogado. Este nuevo video del teléfono celular de Bernardo García, el pasajero brasileño que la semana pasada asaltó por la borda del crucero Royal Caribbean, muestra minutos antes a la pareja que estaba en su camarote cuando guardias de seguridad acudieron al escuchar un altercado. La grabación también muestra la discusión entre la pareja y los dos miembros de la tripulación. La víctima estaba grabando esta conversación. Durante esta conversación con los oficiales del barco, el señor se puede oír decir que tiene planes de saltar del balcón. Se ve también cuando él solo corre en la dirección del balcón y entonces salta. Inicialmente el abogado de la familia había dicho que García se había caído luego de esta discusión, pero después se retractó al darse a conocer por autoridades locales el video donde se escucha a García amenazando con saltar por la borda. Esto no fue una disputa doméstica, esto no fue un suicidio. Michael Wilkeman, abogado de la familia, dijo que el fatal salto no fue el resultado de una disputa doméstica, tampoco un intento de suicidio, como alega la administración del barco. Él asegura que lo que sucedió fue un acto de protesta basado en el maltrato por parte del personal del crucero que había lanzado insultos homofóbicos contra la pareja. El esposo de la víctima asegura que perdió a su pareja como consecuencia del acoso y las grandes cantidades de alcohol que le habían servido en un bar del crucero. Royal Caribbean no respondió directamente a estas acusaciones específicas, pero aseguró que su personal actuó de manera profesional y apropiada. Añadió que los tripulantes arriesgaron sus propias vidas para tratar de rescatar a García. El abogado que representa al esposo del hombre que cayó al mar aún no ha interpuesto una demanda. La pareja se había casado hace un año en Nueva York y estaban en el barco celebrando un cumpleaños. Tremendo. Y sabemos ya, Sofía, que la Guardia Costera suspendió definitivamente la búsqueda del hombre el sábado, así que ya no hay esperanza de encontrarlo con vida. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.